Lluvias estacionadas todo el tiempo, aproximadamente dos días, vienen pronosticias que pueden ser dadas afuera. Hay pendientes nada más, ya hemos visto las lluvias anteriores, hemos tenido anegaciones, entonces simplemente estar pendientes y estar monitoreando. La invitación que hace el director por parte de LIMPIA es justamente no tiren basura, recujan este tipo de residuos, no avienten nada los líos en las barrancas porque esto va a afectar. Entonces lo que se espera son lluvias constantes, lluvias estacionadas, estar alertas, estar pendientes, esa famosa lluvia que está todo el día ahí, así es como la vamos a tener. Y bueno, nada más estar muy muy pendiente para cualquier cambio que se pueda presentar. Y bueno, el llamado ya saben, a través de la aplicación Alerta Contigo, o a través del 911, es conforme nosotros vamos a poderles brindar este auxilio.